Y si es mío el ámbito de tu risa es que es como un campanario Y si es mío el ámbito de tu risa es como un campanario Y si es mío el ámbito de tu risa es que es mío el ámbito de tu risa es como un campanario Se encontrarán su amor en la noche que me quiega desde el azul del cielo Las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso Para vivir en tu mente lo fiel, amorosa, que es verdad que es en mí un ser humano Y un rayo misterioso Ha venido en tu pelo Tu fiel, amorosa, que es verdad que es mi consuelo Es mi consuelo